hola hola chicas qué tal cómo están espero que se encuentren súper súper bien yo estoy muy bien y como ven el día de hoy tuve que venir al ara estuve comprando la despensa de los 15 días que es básicamente siempre lo mismo porque pues la despensa siempre va a ser la misma no leche mantequilla chocolate avena harina pastas bueno todo eso que incluye una despensa quincenal también estuve llevando estos cereales que mi esposo pues le encanta el cereal también siempre compramos esta paca de arroz que trae 3 kilos nos alcanza para los 15 días también estuve llevando estas tortillas pasta gelatina esta sardina que me gusta atunes harina para hacer arepitas y todo eso también que también incluye lo que es aseo personal como jabón crema dental y ya aquí estamos listos para cancelar hola hola chicas qué tal cómo están sean bienvenidas a un videíto nuevo espero que se encuentren súper súper bien yo estoy muy bien y como acabaron de ver pues anoche estuve en el ara comprando pues la despensa de los 15 días ya estamos a final de octubre entonces algunas cosas las compran el ara y otras cosas las compran otros supermercados incluso eso lo compré anoche y aún no lo he ordenado tengo todo eso por allá en la mesa pero ahorita voy a ordenar mi cuarto porque lo tengo un reguero tengo días con ganas de cambiar cobijas y ponerme a lavar y siempre se me quedan procrastinando procrastinando como siempre y se me pasa el día cuando me doy cuenta no hice nada miren aquel montoncito de ropa que tengo por allá esa ropa limpia que tengo que doblar y mi cuarto está que ya les muestro miren el reguero que hay desorden como siempre algo más que normal voy a ordenar todo aquello voy a quitar todo eso voy a quitar el forro también porque este forro ya tengo que lavarlo entonces eso es lo que voy a empezar a hacer ahorita ya quité el forro y las fundas de las almohadas y lo primero que voy a estar echando a lavar será el forro precisamente porque la cama no la puedo tender sin eso los tendidos se los cambio les pongo otro y la cobija pues no importa que se seque más tarde pero el forro si tengo que ponérselo a oscuro entonces voy a echarlo a lavar ya puse a lavar la ropa la del forro no sé por dónde empezar no sé si doblar la ropa o arreglar primero aquello allá aquel aquella esquina yo creo que voy a empezar por aquello vamos a empezar por allá por algún lado tenemos que empezar para darle forma a este cuarto quiero como voltearlo todo como cambiar las cosas del lugar pero no no porque aquí no se puede de otra manera esto es lo que hay así me toca conformarme vamos a limpiar y conformándonos con que esté limpio con eso basta y sobra así que vamos a limpiar la repisa aquella que está allá y ese polverín que se hace i i i i i i i Música Música Ya puse a secar el protector de la cama, ya lo saqué de la secadora, ya está en la cuerda, entonces mientras eso se seca voy a estar doblando toda esta ropa que no falta, así como el meme, me estoy volviendo loca, Dios mío, loca, ayúdame. Música Listo, ya doblé toda la ropa por acá, miren todo el montón que se veía y miren la migaja de ropa que salió, ropa mía, ropa de la niña, ropa mía, ropa de la niña, ropa de mi esposo y otros trapitos por ahí mezclados, entonces ya voy a guardar esa ropa ya en aquel cajón. Música Bueno ya quedó un poquito limpio por aquel lado, ya medio limpié ahí lo de los zapatos, ahora tengo que sacudir allá y voy a empezar a barrer. Música 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 Ya casi chicas, ya casi termino, miren como se ve aquí en la esquina de ordenadito, como se ve bonito, esta bolsita que ven por acá fue todo el mugre que saqué de allá, parece mentira, parece mentira que uno guardara mugre, si uno no se pone las pilas a limpiar se lo come el desorden, miren todo este poco de cajas, bolsas, salió de allá, debajo de la cama casi no salió mugre. Música Voy a, tengo que montar almuerzo, porque ya son las 11 y algo y mi esposo viene a almorzar, entonces creo que voy a atender la cama para ir a montar almuerzo. Música Música Ya estuve poniendo el forro a la cama, también a las almohadas, Este es un forro que yo le pongo, una funda pues, pero yo le coso acá la boca esta para que no se esté saliendo y eso es lo que voy a estar haciendo. Aquí tengo el hilo que está todo sucio por cierto, pero así se lo voy a estar colocando para sellarle acá esta parte, para que no se me ensucie la parte de adentro de la almohada. Cuando lavo, lavo esta y lavo la que va encima. Así quedó la primera almohada, miren ya la sellé por aquí, ay ya probaba mi costura, bueno de lejitos para que no se vea tanto, ahora falta esta otra que también tengo que cerrarle esta boca. Música Ya terminé de atender mi cama, miren aquí está la cobija. Yo sé que esta cobija no combina absolutamente en nada con esto, pero es la única que tengo y aquí la idea no es que todo combine, la idea es que todo esté absolutamente limpio y esto huele delicioso, huele a limpio, huele agradable. Huele a una cama que provoca acostarse, pero no en este calorón que está haciendo aquí. Tengo una calor, tengo el ventilador prendido, porque si no sería imposible estar aquí en el cuarto y pensar que ahorita me tengo que meterme al otro cuarto que es más caloroso todavía. Pero por ahora voy a doblar esta cobija y la voy a poner aquí encima. Música Y finalmente así queda el cuarto chicas, todo ordenado, no hay reguero, la verdad este desorden me tenía estresada, miren por aquí. Todo está limpio, no hay polvo, por allá limpio, no hay ropa y por allá los zapatos todo ordenadito al fin. Como ya terminé con el cuarto mío, ahora tengo un agua ahí en la lavadora donde lave una toalla, el agua quedó un poco limpia. Voy a estar echando la cobija de la niña y las cobijas del otro cuarto, porque también tengo que limpiarlo, pero primero voy a almorzar porque el calor que está haciendo es tremendo. Entonces voy a echar a lavar esta cobija. Voy a dejarla un rato ahí y ya de este lado tengo una toalla que tengo que enjuagar. Voy a echarla aquí con suavitel. Al día siguiente me vine para el cuarto aquí donde duerme la niña, esta cobija que estoy doblando y esta otra ya está lavada, la lavé el día anterior. También voy a estarle quitando todas las fundas a las almohadas, las dos fundas que les pongo, aquí les estoy quitando el tendido a este colchón y la funda de esta almohada también para que todo me quede absolutamente limpio. Yo saber que desde almohadas para arriba quedó todo limpio. Ya aquí les estoy poniendo el tendido a esta cama. Yo lo amarro por parte de abajo, pero aquí no les mostré. Lo amarro para que quede bien tensionado y no se vaya a estar corriendo, porque el tendido no tiene caucho en las esquinas. Y por aquí estoy barriendo debajo de la cama también, ya que la tierra es demasiada en este cuarto. Este cuarto es el que queda más pegado a la avenida. Luego voy a estarle quitando el tendido a esta colchonetica donde duerme el sobrino también. Y ya le puse el otro tendido. Y esta colchoneta va aquí encima de donde duerme la niña. Y ya le puse el otro tendido. Y ya le puse el otro tendido. Y básicamente eso es todo lo que yo le hago a este cuarto. Cambio los dos tendidos de las dos colchonetas. Cambio las fundas de las almohadas. Lavo las cobijas, se las lavé ayer. Y barro muy bien. Y eso es todo lo que se le hace a este cuarto. Limpio por allá, limpio todo eso. Y listo, así queda este cuarto arregladito que es lo importante. Y así quedó mi cuarto. Pues ya ustedes este clip lo habían visto. Pero les estoy mostrando cómo quedó todo por acá. Toda esta repisa limpiecita. Recuerden el polvero que había. Y ya pues así quedan los dos cuartos súper limpiecitos. No saben qué paz me da esto. Ver esta esquinita sin ropa. Entonces yo creo que por aquí ya voy despidiendo este videíto. Porque no tengo más nada que mostrarles. Ayer arreglé el cuarto mío. Que ya ustedes vieron cómo quedó. Hoy arreglé este cuarto. Que quedó arregladito también. Este cuarto tenía muchas cosas por allá la vez pasada. Todo eso se lo llevaron. Y ya quedó un poco más desocupado. Ya quedó limpio. No hay ningún lujo que mostrarles. Pero lo importante es que está todo limpio. Y huele a limpio. Así que si llegaron hasta aquí. Yo de verdad les agradezco a todas. Y a cada una de ustedes. Por quedarse hasta el final. Por verse los anuncios. Saben que esa es la ayuda que nosotras. Que creamos contenido. Esa es la ayuda que tenemos. Y no me queda más que agradecerles. Si llegaron hasta aquí. Chao, chao.